Y mire, ¿hay alguna constante en los rostros de todas estas personas que han intentado actuar en contra de un presidente de los Estados Unidos o que han participado en una matanza? Vamos a platicar de esto con mi tocayo, Paco Padilla, y vamos a analizar el rostro de Thomas Matthew Crox, quien intentó matar a Donald Trump. Tocayo. Así es, tocayo, pues bueno, ahora sí que el nombre del segmento tiene más significado, caras vemos, ¿no? Podemos ver un rostro que en lo peculiar ves algo que es muy... sin embargo... Sí, la verdad es que no das tres pesos, ¿no? Claro, y en el momento de analizarlo y entrar a profundidad, encontramos toda esa información que trae aspectos psicóticos, esquizóides, o sea, realmente hay mucha información en ese sentido. Y pues bueno, sí hay mucha similitud, como lo vamos a ver ahorita al final, ¿no? A ver. Comenzamos con lo que es el tabique nasal, que es corto, vemos una persona con retracción lateral, toco ese punto principalmente ahorita porque es donde está la principal información, es una persona que no tiene inhibición y que tiene una falta de empatía, justamente la emotividad la tiene retraída, tiene una falta de empatía completa y lo vemos claramente. No le importó lo que hizo y todo lo que sucedió. Luego vemos unos pómulos dilatados, en los pómulos dilatados vemos y encontramos la personalidad de alguien que quiere sobresalir, que quiere tener un perfil de protagónico y pues bueno, claramente lo vimos aquí. Vemos en el marco del rostro un contorno abollado, vemos que hay partes donde se abre el suelo más del rostro, luego se abolla. Eso nos habla perfectamente de un aspecto primario, alguien que no piensa muchas veces las cosas y que inclusive actúa con terquedad y también lo vemos claro. En las cejas vemos una escasez de cejas, no son muy perfectamente tupidas y en esa escasez encontramos que es un rastro esquizoide, ¿no? Ese rasgo nos da perfectamente alguien que puede tener esquizofrenia, alguien que tiene nerviosismo excesivo y pues bueno, una enfermedad. Vemos que en la boca, en la boca tiene una discordancia, a veces la tiene para arriba, a veces la tiene para abajo. Vemos que es una persona que tiene la boca con protuberancias aparte, lo que le decimos las partes, la parte de a los costados, que es como si fuera el rostro del guasón, ¿no? Que tiene así como un aspecto burlesco y pues bueno, también lo vemos que lo tiene con descontento y con burla. Y bueno, al final hacemos algo muy importante, un encuadre, hace un poco más de un año, tenemos a Audrey Hale, que es la persona que hizo los asinatos en Nashville y vemos que inclusive si los vemos juntos y los comparamos, pues parecen primos, ¿no? Realmente sus rasgos de rostro son muy similares, tienen la retracción, la retracción esa de la que hablamos es importante, la escasez de cejas, las protuberancias en la frente, pues vemos que hay un encuadre criminológico claramente con la morfosicología que es la ciencia del rostro, ¿no? Qué cosa tan interesante y por supuesto, pues bueno, rasgos también algunos comunes con algunos otros que intentaron matar a presidentes de los Estados Unidos. Es correcto, vemos que esa información en el rostro no nos engaña y aunque se vean muy buenas personas en apariencia, si los analizamos tantito, encontramos eso. ¡Guau! Gracias, Tito Cayo. Gracias, Tito Cayo. Gracias.